Este es mi carro. Con él voy a todas partes. Me permite estar en contacto con la ciudad y al mismo tiempo puedo estar completamente aislado. Esta máquina puede llevarme donde deseo. Puedo ir solo o acompañado. En mi carro no se sube cualquiera. Solo quienes tengan algo inteligente que proponer. Estamos en época de elecciones y creo que este sería un buen lugar para que los candidatos se atrevan a soñar por un Ecuador mejor. Venimos en busca del binomio a la Vicepresidencia de la República por Sociedad Patriótica, Don Johnny Jorge. Vamos a ubicar donde queda su empresa. Él es un empresario agrícola. Ha prosperado mucho con lo que el campo nos da a los ecuatorianos. Y les confieso que es más difícil entrevistar a una persona sobre la cual no se conoce mucho. Y no conozco mucho sobre Johnny Jorge. Sé de acuerdo a la investigación, algunos de sus antecedentes. Es agrícola, dirigente campesino. Ha trabajado con las comunidades campesinas. Un hombre que se ha hecho solo. Se ha forjado en la lucha con el campo. Y ahora aspira a la Vicepresidencia de la República. Y ha dicho algo muy interesante. Que él va a ser el presidente de la producción. O sea que vamos a preguntarle cómo es esto de que en caso de que el doctor Zucquilanda gane la presidencia y él sea vicepresidente. ¿Cómo es esto de que va a haber dos presidentes? Este complejo industrial es un asunto muy importante porque este resume la propuesta de Johnny Jorge. Esto demuestra prácticamente lo que yo sé hacer y lo que he podido construir para que la gente sepa a qué me dedico yo. Yo no tengo títulos pero tengo práctica. No te preocupes que todo eso se va a conocer. Ya, muy bien. En la plena seguridad. Muchas gracias. Te invito, vamos a mi carro y nos vamos. Aquí en este complejo agroindustrial hay frigoríficos, hay una planta empacadora de camarones, hay una generadora de escamas de hielo, hay una planta de tratamiento de cereales, secadoras. Aquí nosotros tenemos un complejo agroindustrial para tratamiento de materias primas nacionales producidas en Ecuador. Que es lo que se requiere en todo el país. Explícame primero Johnny, esto de que tú serías el presidente de la producción. Sí. Quiere decir que habrá dos presidentes en el caso de que Patricio Zucquilanda gane y tú seas vicepresidente. Sí, yo me voy a poner el cinturón. Sí, por favor. Este, mire, el asunto, el asunto... Explícame eso, porque no lo logro todavía visibilizar. Sí. No eres el único binomio que dice lo mismo, porque también el binomio de... ¿De? El binomio de Dalo también dice lo mismo. Dice, Dalo y Ramiro, presidentes. Ah, ya, ya, pero no de la producción. No, no, dice vicepresidentes. Ya, 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 ya. Tú dices presidente de la producción. Ya, ya, ya. O sea que habría dos presidentes. Explícame. Sí, básicamente, a nivel constitucional, el vicepresidente... Ejerce lo que el presidente le encargue. Pero también debe estar preparado y conocer la totalidad de lo que ocurre a nivel administrativo del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero el acuerdo nuestro y la complementariedad que tenemos con Patricio es de que él es un proyectista, él conoce de proyectos agroindustriales, de proyectos turísticos, de lo que requiere el país para desarrollarse a nivel rural. Y él ha ejercido varias ocasiones una representación a nivel de relaciones exteriores, como canciller, como embajador. Y ha participado y ha estudiado en diferentes países, inclusive en Egipto, estudió algo relacionado a la producción agropecuaria, agroindustrial. Y entonces, él está muy contento porque él siente que mi participación, con el conocimiento que él tiene y el deseo de servir al Ecuador, se va a hacer realidad. Nosotros sabemos que la pobreza en el Ecuador radica en el campo, en el sector rural. Y la gente... Donde también está la riqueza. Donde está la riqueza. Lamentablemente, el Ecuador, la potencialidad de crecimiento es en el sector rural. Nosotros podemos decir que el campo hace ciudades, pero lamentablemente las ciudades no son recíprocas, no son solidarias, desconocen la realidad. Lamentablemente, sí sería interesante que nosotros podamos recorrer los barrios, las ciudades marginales de Guayaquil. Donde podemos nosotros, si somos conscientes socialmente, si somos educados y si somos cristianos, humanistas, nos debemos dar cuenta fácilmente de que aquí hay una pésima distribución de los recursos públicos. Mencionan que quisiste ser ministro de Agricultura de Correa. No necesariamente yo quise. Estos dirigentes que se dedican a la producción agropecuaria, vieron en mi persona una total franqueza, transparencia y conocimiento. Y ellos propusieron al gobierno de Rafael Correa que nombre a Johnny Jorge ministro de Agricultura. Esa es la realidad. No es que yo me he catapultado ni he estado buscando un poder político. No es que he estado palanqueando tu cargo. No, no, no. Lo que yo sí tengo es una experiencia práctica y realista en lo que se refiere a producir, agroindustrializar, comercializar internamente y internacionalmente los productos ecuatorianos. Yo he colocado en el mundo no menos de 70 millones de dólares en café, en cacao, en productos semielaborados de cacao. Y he sido dirigente y presidente fundador de ANECACAO, que es una institución conocida a nivel mundial. Es un aporte de Johnny Jorge Álava a la comunidad. Algo claro y concreto de la cual me siento muy orgulloso porque se ha mejorado la participación y ha promovido un reconocimiento mundial de lo que es el cacao ecuatoriano. ¿Cómo hacer que esos servicios lleguen? Porque todos lo ofrecen, pero es difícil cumplirlo. No es que no lo quieran cumplir, es difícil cumplirlo. Bueno, es importante definir cuál es el problema del país. La constitución dice que es obligación del Estado resolver los problemas de educación, de salud, de seguridad. Pero también es fundamental, la preocupación del Estado, la alimentación. Y hay dos sectores que son estratégicos, la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Lamentablemente, nosotros elegimos, sufragamos y votamos con la expectativa de que aquellas personas que hemos nombrado como funcionarios tengan clara la problemática del país. Pero lamentablemente hemos votado por gente preparada en el exterior, que han hecho sus proyectos, su desarrollo, sus materados en el exterior, pero no los hacen en el Ecuador. Saber lo que la comunidad necesita y saber cómo resolver esos problemas. Eso es lo que realmente pasa en el país. Las personas que han ocupado cargos públicos, que han tenido la oportunidad, o sea, peormente este gobierno, que ha recibido 340 mil millones de dólares y no ha podido erradicar la pobreza en el Ecuador. Y peor aún, en el diálogo. Pero se han dado cambios importantes. ¿Como cuáles? Bueno, hay las escuelas del milenio, hay los hospitales, hay las autopistas. No, 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 no. Hay que ser realistas. Pero no se puede ser ciego tampoco. No, no, no. El Ecuador no es que requiere obras de infraestructura. El Ecuador requiere atención al ser humano, al ecuatoriano. El ecuatoriano, sea pequeño, mediano o grande económicamente, sea que viva en la frontera o sea que viva en Quito o en Guayaquil, tiene los derechos fundamentales. Todo ecuatoriano tiene que ser servido por igual. Lamentablemente, el ecuatoriano no es atendido por igual. Hay élites que se benefician del poder. Son los que reciben el crédito, los que tienen disponibilidad económica. No estamos hablando de un socialismo, de una ceguera. Pero tú te hiciste solo. Has prosperado. Pero con un esfuerzo. Y no te ha servido del Estado. No, no, no. Pero es un esfuerzo descomunal. Y he sido atacado frontalmente. Yo le voy a conversar algunas. No todo el mundo tiene esa resistencia y esa capacidad. Entonces, uno se da cuenta que el ecuatoriano no tiene una... Tú eres un ejemplo de que no es necesario vivir del Estado. No, no. Ni depender del Estado. Tu padre trabajó duro. Mi abuelo igual y todos han dado un ejemplo de servicio y de trabajo a la comunidad. Pero eso no ha transformado al país. ¿Por qué? Porque hay un grupo de políticos que piensa que la inversión y los recursos deben ser dirigidos solamente como el caso actual. Porque eso es otra cosa. Entonces, mire usted, yo con los mil... Hay quienes se han servido del esfuerzo privado. Sí, mil quinientos millones de dólares de recursos públicos que son de todos los ecuatorianos. Los invierten en un terraplén que dicen que va a ser una refinería en el Aromo, en Manaví. Con esos mil quinientos millones de dólares yo hubiera podido generar ciento cincuenta mil empleos. Como mínimo con ciento cincuenta mil hectáreas de camaronera. Ciento cincuenta mil hectáreas que generan no menos de mil millones de dólares anuales en exportación y en producción. Ahí hay algo concreto. ¿Concreto? Entonces yo soy partidario de lo siguiente. Y la propuesta que yo le he hecho conocer a la sociedad patriótica de poder generar valor agregado en sus productos para poder incrementar su precio. Para poder dar valor agregado tienes que tener agroindustria. Tienes que tener una mejor comercialización de tus productos. ¿Cómo los comercializas? Modernizando los mercados. Teniendo centros de acopio. Para poder estandarizar los productos. Pero lamentablemente se pierden no menos de cinco mil millones de dólares en alimentos. Ya cosechados. ¿Casi tanto? Tanto. Y lo peor de todo es que no sirve ni siquiera para reprocesarlo como abono y fertilizante orgánico. Que se podría y se debería hacer. Aquí hay aproximadamente diez mil toneladas de residuos orgánicos que se deben aprovechar. Entonces hay un proceso que determina de que los gobiernos se han olvidado de lo que es la producción, de lo que es la producción agropecuaria, del sector que tenemos nosotros más competitividad en el mundial. Y en materia de impuestos, ¿no te parece que hay demasiados impuestos que evita la competencia sana? Desde luego, desde luego. Nosotros tenemos una competencia desleal. Y lamentablemente desde el mismo Estado y funcionarios del Estado, provocando el Ministerio de Agricultura, provoca importaciones de maíz. En el momento en que llega la cosecha de maíz, nosotros hemos reclamado y hemos puesto, reclamo frente a frente en el Ministerio Litoral. Hemos estado en el Magat frente a frente y le hemos puesto un ataúd. Por eso le cambiaron de nombre al Banco de Fomento, que era el banco de tormentos que persigue a 400 mil agricultores campesinos. Y le quita todo el crédito y todo el apoyo del Estado. ¿Qué es lo que pasa aquí en el país? Que la gente no tiene conciencia de que los ecuatorianos tienen que alimentar a sus familias. Toda esta población es abandonada. Nosotros tenemos propuestas innovadoras para mejorar el mercadeo y la comercialización de los productos agropecuarios. Y que tengan y dispongan de financiación la más barata posible para que sean productos competitivos. El Ecuador tiene que ser una potencia agropecuaria, solamente preocupándonos por el ser humano, por el productor campesino. Hay competencia desleal. Hay multinacionales adueñadas de la distribución de los alimentos ecuatorianos. ¿Pero por qué eso es desleal? Porque lamentablemente no todos los ecuatorianos tienen la misma oportunidad. Hablamos de inversión extranjera. Viene una empresa a invertir aquí, da trabajos ecuatorianos. Se lleva el producto. Eso está bien, pero yo le digo comercialización. Lamentablemente el banano ecuatoriano no se comercializa correctamente. Si usted va a Estados Unidos, a Europa... Pero yo he escuchado a los bananeros quedarse toda la vida. Le voy a explicar por qué. Pero todos son ricos. No todos. O tienen plata. No todos, no todos. Las personas que tienen dinero en bananos... Y es verdad que han pasado momentos muy malos, muy duros, pero también han ganado mucho. Los más eficientes, los productores más eficientes en el sistema son los bananeros. Los que tienen mejor tecnología, la mejor inversión, con excelentes trabajos... ¿Rendimiento sobre hectárea? Sí. Muy bueno, muy bueno. Muy buen tecnificado bastante. Pero lamentablemente la comercialización deja mucho que desear. ¿Qué es lo que pasa? El Ecuador vende a 6 dólares la caja de 20 kilos. Y en el comercio mundial se vende al consumidor a 1.89 dólares el kilo, permanentemente. Es decir, a 36 dólares, 36 dólares aproximadamente la caja de banano. Es decir, 6 veces más. Hay una pésima comercialización de los productos agropecuarios del Ecuador. No hay una colaboración del Estado. ¿Y eso no lo determina el mercado? No. Si nosotros pensamos que el mercado tiene corazón y que el mercado justo es un error. ¿Qué más para generar empleo? Ahora, usted toma cerveza con cebada importada. Usted toma café con café importado. Usted come pan con trigo importado. Usted come uvas, manzanas, duranos e importados. ¿Usted cree que aquí en el Ecuador no se puede producir eso? Bueno, eso se está importando... Sí, pero se produce, pero no es suficiente. Espérese, 1.200 millones de dólares se están importando en productos agropecuarios. Cada vez se produce más café, cada vez hay más competencia de café ecuatoriano en el mercado. No hay, en el Ecuador se están importando 800 mil quintales. Pero ahora se ve el café producido en la provincia de Loja, el café de Saluma, el café de Galápagos, el café de Manaví. No es suficiente. Se requieren 800 mil quintales, se requieren 800 mil sacas que se están importando actualmente. La industria cafetera del Ecuador está importando 800 mil sacos. Y deberíamos sembrar por lo menos 60 mil a 70 mil hectáreas. Hay esfuerzos privados, hay esfuerzos, pero lamentablemente no se concretan. Ah, sí, todos son esfuerzos privados. Sí, pero no se concretan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Ese esfuerzo privado es el que necesita el apoyo. Claro, desde luego, eso es lo que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, bajarle los costos financieros, los tributos, bajarle los impuestos que afectan la producción de alimentos, primordialmente para llegar y cumplir lo que se llama soberanía alimentaria. Este gobierno apostó a la soberanía. Está en la constitución. Está en la constitución. La soberanía energética apuesta el gobierno actual e invierte en represas, en generación eléctrica, hidráulica. Que también es importante. Que es importante luego, pero ofrecen primero construir en 1.500 millones de dólares y termina costando 4.500 millones. Es decir, debería bajar el costo de la energía eléctrica para los consumidores. Y resulta que está más cara. Y resulta que están cortando la luz. Y resulta que hay corrupción en los sectores estratégicos. Claro. Y está evidente. Entonces yo personalmente pienso que independientemente de sustituir las importaciones de productos agropecuarios, de colocar y de incentivar la inversión extranjera, no solamente de ecuatorianos que tienen capitales afuera, sino también de inversionistas extranjeros, darle una promoción tributaria, aracelaria, para que puedan establecer industrias aquí en el país. Según la propuesta de nuestro presidente, el señor Patricio Zucquilanda, él sugiere y propone 5 años de exoneración para toda aquella inversión industrial establecidas en Quito y Guayaquil. 10 años para aquellos que se establecen fuera de estas provincias. Y 15 años para aquellos que se establecen en todas las zonas del país, específicamente en las fronteras. Con la finalidad de que se pueda promover y generar trabajo. Que es lo que nosotros requerimos, solucionar el problema de todos los ecuatorianos. Trabajo. Trabajo digno. Para que cada persona decida qué hacer con su dinero. Entonces hay múltiples labores. Pero lo primordial, tratar de frenar la corrupción, enfrentar la corrupción, es primordial. Porque eso es el desbande y la pérdida de capital y de recursos del ecuatoriano. Me imagino que estamos aquí en... Bueno, antes se llamaba Mesón Carmita. Sí. Yo siempre lo he conocido como Mesón Carmita. Primera vez que vengo yo aquí. Primera vez. Bueno, pues Mesón Carmita existe hace 40 años. Sí, sí, pero era antes en el 8 y medio. Era en... En el 8 y medio, sí. A ese sí fuiste. Sí. Inclusive la conocía la señora, Carmita. Carmen Lema. Es amiga mía. Entonces esto debe... De una señora luchadora. Claro. Emprendedora. Sí. Ha salido solo. Sí. Sola. Pero efectivamente antes quedaba allá. Después se cambió aquí. Tiene otra sucursal en... En Santelena, creo. En la zona de San Borondón. Así no. Sí, sí, sí. En Daule mismo, pero por la Aurora. Yo la conozco a ella, una mujer muy sacrificada. Una mujer muy sacrificada. Gente que camina kilómetros. Yo la conozco a ella perfectamente. Vamos a comer una... Sí, muchas gracias. Te invito a una frita. Yo voy a comer una frita. Muchas gracias. Igual. No sé. Igual. No hay problema. No hay problema. Para participar en un partido político y ser candidato. ¿De dónde nace? Bueno. Mi padre fue un hombre solidario. Él muy trabajador, un empresario desde los 18 años de edad. Y realmente tengo ese ejemplo. Y lo único que te permite a ti servir a la mayor cantidad de personas es poder participar en una actividad política. ¿En serio? ¿Tú crees eso? Sí. Es decir, la política para mí es una gran posibilidad para servir y realmente también una gran posibilidad para trascender. Si tú haces las cosas bien, tú dejas un buen recuerdo a tu familia, a tus hijos. Yo personalmente tengo un buen recuerdo de mi padre por eso. En la provincia de Los Ríos, la familia Jorge y Pepe Jorge, mi padre, él fue alcalde de Urdaneta por tres o cuatro ocasiones. Y él ingresaba con dinero, a mí me contan, en su cuenta corriente, cuenta de ahorro, por ejemplo, con 500 mil. Y salía él después de su gobierno con 200 mil. En vez de tener por lo menos estable, él salía al revés porque él ponía de su plata para poder ayudar a la población. Ese ejemplo realmente nos hace conocidos en los lugares donde yo vaya, en la provincia de Los Ríos. Tengo una muy buena aceptación y un buen respaldo por una gratitud del comportamiento de él. ¿Qué te unió a Lucio Gutiérrez? Yo fui visitado como dirigente campesino y como coordinador nacional de Fuerza Rural, Fuerza Campesina Ecuatoriana. Fui visitado por diferentes organizaciones políticas porque realmente la presencia mía es nacional. He recorrido 70 mil kilómetros con fondos propios, con recursos propios, con la finalidad de poder concientizar a todos los productores ecuatorianos, a los campesinos ecuatorianos, concientizar de que tenemos que esforzarnos y participar en la política, participar en la política para establecer políticas agropecuarias en beneficio, no solamente de los campesinos productores, sino también en beneficio del país. El Ecuador es competitivo a nivel internacional, es bendecido en clima, en tierra, en costumbre. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Sale del campo? Esto es algo maravilloso. Yo he recorrido el mundo, no lo he visto. Por lo tanto, yo me siento absolutamente orgulloso del Ecuador y de su ciudad. Por esa razón, he sido un promotor de los productos ecuatorianos, producidos por mí mismo en empresas que yo he desarrollado. He vendido en Berlín, en la Feria de Berlín, en la Grunewoje, he vendido pimientos y tomates, chocolate, manteca de cacao, cocoa, café tostado. ¿Y cómo Lucio Gutiérrez se enteró de ti? Porque Lucio Gutiérrez recorre el país. Lucio Gutiérrez es un ciudadano de clase media que tiene comunicación con el pueblo, contacto con el pueblo, y el pueblo informa y comunica. Y nosotros, ya en conversación con el doctor Patricio Suquilanda, sugerimos, y tardaron un mes, un mes y medio, en decidir la propuesta nuestra. Nuestra propuesta era de que Lucio Gutiérrez debía ser el candidato nuestro para la Asamblea, primer asambleísta nacional para que ocupe la presidencia de la Asamblea. Porque ahí está la batalla, en este momento, para poder recuperar todos los fondos que han sido erradicados del país, como se llama el término, que se han robado, para decirlo vulgarmente, se han robado y hay que recuperarlos. Y hay que guardar a los corruptos que no han cumplido. Buenísima la pletada. Johnny, ¿cómo hacer que este plato que estamos comiendo nosotros, muy bueno, muy sabroso, que sale todo de nuestra tierra, cómo hacer que un plato así llegue a todos los hogares? Esa es una de nuestras propuestas. Hace 30 años yo pude consumir en el Chinatown, en New York, un guantán en caldo y un pato al plato chino, preparación china, pero no era preparado en New York. Vino importado de China, en cajas de cartón, debidamente embaladas, al vacío, congeladas. Entonces, dije yo, ¿por qué no lo podemos hacer en Ecuador? Es una fuente de empleo para todos los ecuatorianos. ¿Cuántas familias, cuántos hogares, cuántas comunidades son expertas en producir platos típicos? Y que nuestros ciudadanos ecuatorianos residentes en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, quisieran saborear y que podrían multiplicar el consumo, pero que lamentablemente el sistema que vivimos, en vez de dar un apoyo a este productor, a este empresario, sea joven, adulto o mayor, no puede introducirse en esto sino con múltiples sacrificios. Hay muchos trámites, hay muchas dificultades y nosotros promovemos con Suquilanda que los residentes en Europa, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, tengan las facilidades financieras para que puedan comprar productos nuestros, importar nuestros productos nacionales y que tengan la facilidad para pagarlos, para que ellos puedan distribuir. Hay ciudadanos que ya lo hacen, a mí me consta en Europa, hay gente que viene a comprar mangos y cereales para hacer snacks y los distribuyen en la época de frío. Yo lo he vendido, he vendido tomates, en época que no sale el sol. Nosotros tenemos muchas ventajas, pero las personas que nos gobiernan no son productores, son burócratas, son tecnócratas, que nunca han generado un empleo, un trabajo. Los actuales gobernantes nuestros son personas que han demostrado incapacidad, indolencia, que han terminado hasta en corrupción, hablando la verdad. Gracias Johnny por la entrevista y deseo la mejor de la suerte. Y disfrutemos esta muy buena fiatada. Me aprovecho. Cuando una persona se sacrifica tanto en su trabajo para lograr el éxito y lo consigue, se da cuenta de lo complicado que le ha resultado, pero que finalmente triunfó. Y cuando esa misma persona tiene el afán de servir, lo primero que piensa, sin lugar a duda, es que no quiere que eso le ocurra a otras personas. Nadie debe esforzarse tanto para lograr el éxito, sobre todo vencer tantas barreras, luchar demasiado, luchar contra un sistema. Y Johnny Jorge, sin lugar a dudas, triunfó. Y creo que su deseo es que otras personas también triunquen, sin necesidad de tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Creo en su sinceridad y creo que es un hombre que jamás se va a dar por vencido. Y nos da un ejemplo de lo que hay que hacer en la vida para poder triunfar. Lourdes Tibán. Entonces voy a recogerla a las oficinas de la Asamblea Nacional en Guayaquil. Una entrevista que no estuvo planificada con mucha anticipación. Lourdes es candidata a parlamentaria andina. Vamos a ver qué nos cuenta doña Lourdes. Una entrevista bastante interesante, eso sigue. Segurísimo va a ser. ¿Qué gusto? ¿Qué tal los calores? Bien, bien, un poquito de frío. ¿Frío? A ver, ahí tómenme, encontrando para hacer promoción. Ah, bueno, perfecto. A ver, con este, con este, sí. A ver. A ver, ¿dónde? Adelante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu salud? Bien. Bien. Mucha fuerza. La salud está bien, el país está mal. ¿Lista para la campaña? Dispuesta a dar dos meses de caminata. Bueno. Y a bajar la guata. Sí, ya estamos en un nuevo año. Ya vamos a... Ya inició la campaña. Ya estamos todos listos. Primero quisiera que me cuentes un poquito de tu vida. De... Vienes de una familia numerosa. Se murieron algunos de tus hermanos. Tuviste que trabajar como empleada doméstica. Uy, has leído mi libro. Pero tuviste la capacidad para estudiar. Ahora, es decir, desde lo más bajo que se puede estar en la pobreza, hasta un puesto importante en la República del Ecuador. ¿Por qué eres una figura importante? Eso no puede ser discusión. Sí. Mucha gente me ha preguntado por qué soy así y por qué estoy en la palestra nacional. Es por mi forma de ser. Porque para llegar a la política no he sido una improvisada, como muchos piensan que hay que ser artista o lo que sea, ¿no? Para llegar a ser un personaje público. Y he llegado a ser un personaje público gracias a toda esa construcción de liderazgo que he hecho desde la casa. Y uno a veces sin pensar que va a ser líder. Porque cuando mamá te dice, lleva bien con tus hermanos, haz los deberes, ándate al chayi. Nosotros hablamos del chayi, recoger la sobra de los productos en las haciendas. Que yo hablo en el libro. Tú veo que has leído el libro. No todo, pero gran parte porque no he tenido todo el tiempo. No todo, pero yo viví parte de la época de la hacienda. La época de la hacienda para mí marca un antes y un después de nuestras vidas. Porque ahí nosotros crecimos, por ejemplo, cogiendo las obras de las papas. Y antes en la hacienda el puerco, el chancho, tenía mucho más derechos que nosotros, los seres humanos. Y teníamos que meternos. Yo cuento en el libro que me meto al corral de chanchos a quitar de la boca de los chanchos la papa chiquita, la papa delgarita. Que los hacendados botaban a los chanchos. La papa andina que ya casi no se consume. Esa papa nosotros la cogíamos. O irse a un lugar de la hacienda y recoger maíz, por ejemplo. Vamos a ver esta cosa que lo jode. A lo mejor es el presidente Correa. A lo mejor es el machi para decirme que me va a mandar a la cárcel. Es el general Paco Moncayo, pero él puede esperar. Ustedes no pueden esperar, voy a pagarlo, ¿ya? Por ahora voy a pagarlo, porque después me toca estar en contacto con él. Está diciendo, ¿y dónde está la primera dama? ¿Por qué no asoman la campaña en Quito? ¿Cómo que la primera dama? No, pues ahí, si es que no hubo espacio para la vicepresidencia, digo, seré su primera dama, vamos a trabajar. Y doña Marta lo sabe. ¿No hay exageración de tu parte en este tema de tu vida para promocionarte políticamente? No, para nada. Para nada, todo es real. Todo es real. A tal punto que al escribir mi libro, lo he llorado como 50 veces y he reído como 200 veces. Porque tú vas escribiendo, lo mejor que me ha pasado ahora es poner en papel mi vida tal como fue. Porque nosotros fuimos 12 hermanos y de los cuales, digo en el libro, 4 se murieron y 8 somos vivos, 4 mujeres, 4 hombres. ¿Aseguras que se murieron por la pobreza? A ver, la una, la una, ¿cómo he llorado? Cuando escribo la historia de Flor Marina, por ejemplo. Flor Marina es la hermana después de Norma, después de mí está mi hermana Norma. Después de Norma está un chico que se llama Segundo y ahí viene Flor Marina. Pero yo recuerdo claramente cómo mamá le ayudó a morir en otras épocas. En estas épocas, mejor dicho, alguien le diría, llévalo al hospital. No, en esa época mamá dijo que se fue a la Virgen María de Píllaro. Y en la Virgen, en la romería, le dieron de comer un pedacito de cuy, porque siempre se lleva de tonga o de cucayo el cuy con papas. Entonces dice que le hizo chupar la pierna de cuy. Y mamá dijo que la bebé está con temperatura y le dio lo típico, ¿no? Agüita de hierbas, bañarle con trago, se le brota el cuerpito con trago y agua de hierbas para que le quite la... Incluso con la orina de la persona se le ponía para que quite la temperatura. Pero al no quitar la temperatura, mamá, yo recuerdo que al tercer día cuando la niña se iba muriendo, claro, ahora pensándolo bien, la niña se deshidrató, como dicen los médicos, y le mandan a tomar mucho líquido y le controlan con la medicina. Mamá lo que hizo es juntar a todos los hermanitos en la cama y dijo, la flor se está muriendo, vengan todos, ayuden a que descanse en paz, más o menos, ¿no? A las 5 de la mañana cogió un pañuelito y le amarró así cuando ya se viró los ojitos. Esa imagen, por ejemplo, para mí ha sido terrible. La llevas en tu memoria. No, esa es. Esas son imágenes que no se borran nunca. Esas son imágenes que te quedan prendidos de cómo mamá no les llevó al hospital. Yo creo que debe haber habido hospital, estamos hablando... El mercado artesanal. Ah, el mercado artesanal, me habían hablado. Creo que una vez visité. Vamos al mercado artesanal un ratito. Claro. Ya, ahí está. Y saludas y regresamos. Ok. Tocui y mercado artesanal Pijatú. Masikuna, panikunata, shungumanta, napani, nyuuka, y kotopaxi, manta, chamuni. Siná, kashpaka, ojalá chari, kai fin de año, kai kutvishugo, chamug, muxugatapi. El tema de la corrupción no puede dejar de ser un eslogan. O sea, la gente dice, bueno, bueno, ya, ha robado pero ha hecho obras. Eso hay que cambiar. Eso yo creo que no se puede admitir que alguien por hacer obras tenga derecho a robar, a quitar ese pan del día de los 16 millones de ecuatorianos. Porque cuando más robo hay, hay pobreza. Entonces, yo creo que hay cosas buenas, pero esas cosas buenas tienen que estar también rodeado de cosas buenas. No una obra buena rodeada de tanta corrupción, de tanta podridumbre y que digan, vean, hicimos de sobra pero 33 millones le dimos de coima. Hicimos de esta otra pero aquí sí hubo mediadores. O sea, hay que preguntarle a todos los contratistas cuánto de extra se fue en los funcionarios públicos y que eso no se ve ni en cemento, ni en pilastras, ni en kilómetros de carretera, sino que eso está alimentando lo que el propio Correa ha dicho a los paraísos fiscales. No es que te sacan declarando la plata de la corrupción. Por eso nosotros decimos, sí, hay que prohibir que la gente, por ejemplo, el político admita que robar es bueno. Por ejemplo, el presidente dice, róbense todo lo que quieran, pero menos la esperanza. Yo la esperanza no la veo. Será porque está en la cárcel, pero yo no lo veo. Entonces, eso hay que cambiar. ¿Qué cambiarías tú si estuviera en el poder mañana, inmediatamente? ¿Qué sea lo primero que cambia? Primero, el tema del empleo. Yo creo que el tema del empleo es lo que todos los candidatos, todos los candidatos, sin excepción alguna, van a comenzar a poner como una prioridad importante, que no sea un ofrecimiento de campaña, sino que sea realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, lo primero que haría es redistribuir el presupuesto al tema agrícola. El tema agrícola ha sido el menos beneficiado en estos 10 años del gobierno. Ha sido el que menos presupuesto ha recibido el Ministerio de Agricultura. Y si nosotros no impulsamos la agricultura, nosotros no podemos generar nuevos empleos, no podemos generar producción, no podemos generar comercialización. Yo creo que por ahí está el asunto. ¿Pero el Tratado de Libre Comercio con Europa no va más bien a permitir el ingreso de productos agrícolas al Ecuador a un precio quizá más barato? A ver, yo soy la única asambleísta que me abstuve en la aprobación. ¿Por qué? Porque reconozco que va a beneficiar a productores de 5 o 6 productos ya conocidos. Los principales. Los principales, entre ellos banano, camarón, flores. ¿Son los que más trabajo dan también? Son los que trabajo dan, son los que a través de las exportaciones ingresan divisas. Está bien. Pero lo que nadie, nadie del oficialismo se da cuenta es que, por ejemplo, con el ingreso de la leche en polvo, la leche, ¿cómo es? El queso maduro. Ellos dicen que como aquí no hay leche en polvo y aquí no se hace queso maduro, entonces eso vamos a traer. Eso directamente, por ser un derivado de los lácteos, va a comenzar a afectar al sector lechero, a los pequeños productores. Nadie dice cómo nosotros vamos, por ejemplo, a ser beneficiados del Tratado de Libre Comercio cuando somos productores que por sí solos nos enfrentamos a la agricultura. El Estado no nos da subsidios para los que sembramos papas, para los que sembramos arveja, chocho, quinoa. No, el Estado no nos da beneficios. Al contrario, si cae una helada en la cementera de papas, nosotros nos quedamos endeudados con el banco para siempre. Pero no hay políticas que permitan competir al pequeño agricultor en igualdad de condiciones. Claro, en la hojita del Tratado de Libre Comercio dice, de hoy en adelante podrá entrar sin ningún problema, papa, arveja, melloco, ave. Pero ¿y el mercado nacional? Todavía ni siquiera cubrimos el mercado nacional. ¿Acaso que el país vive comiendo flores, vive comiendo brócoli? No, nosotros somos los que damos de comer al mercado nacional. Esa parte es la que va a estar en problemas el momento que entre en vigencia ya el Tratado de Libre Comercio. Y de ahí los grandes exportadores yo creo que se van a beneficiar. ¿No se está derechizando, Lourdes, Tíban? Mientras haya hambre y mientras haya necesidades en las comunas, no creo que nadie se derechice ni se izquierdice. No es un tema de ideología. Al contrario, la gente quiere respuestas en el agro, respuestas en el riego, respuestas en la comercialización. Si usted visita a los migrantes fuera del país, ellos necesitan condiciones seguras para volver al Ecuador. No es que digan, ve al Ecuador, está bien, vengan. Llegan acá, no encuentran trabajo. Llegan acá, un carro que le traen le quitan. Yo tengo unas denuncias en las aduanas. Mandan donde un mecánico un carrito, esperan que el mecánico salga a dar la vuelta a la cuadra para probar el carro. Ahí la detienen. Las aduanas dicen, ah, no, es que usted no es la dueña. De esos casos de persecución a los migrantes, full. Entonces, lo que hay que ver es cómo resolver los problemas que tiene nuestra gente. Nuestra gente no está pensando en cuatro o cinco años que la vida va a estar mejor. Hoy que vuelve al Ecuador, quiere estar mejor. ¿No crees que los pobres, sin haber dejado de ser pobres, están mejor hoy que hace diez años? Hay que preguntar qué significa mejor. Si a mí me preguntan... O sea, en una escala de 1 a 100, el pobre que está entre 10 y 25, antes estaba en 10, ahora está en 25. Sigue siendo pobre, pero está mejor que antes. A ver, yo le preguntaría si Lourdes Tibán entró a la Universidad Central en el 94. Ahora, mi sobrino, que pudiendo estar en mejores condiciones, no le está porque no va a la universidad. Quería seguir medicina y no le dieron el cupo. Entonces, no puede ir a la universidad. ¿Por qué? Porque su madre no está en condiciones de pagar una universidad privada. Porque si no tienes cupo en el estado, simplemente no puedes ir a ningún otro lado. Esos son los jóvenes, ni ni, por ejemplo, ni trabajan, ni comen, ni estudian. ¿Por qué? Porque para comer tienes que trabajar. Y si vas a estudiar, tienes que estudiar porque tus padres están en condiciones de darte esa educación. Pero si te dicen, ándate de Loja a Quito, los padres dicen, no, yo ya no tengo condiciones. Entonces, si a mí me preguntan, como joven, ¿en qué época estabas mejor? Yo creo que en el 94. Yo estudié en un colegio a distancia, pero pude ingresar a la Universidad Central del Ecuador a seguir la carrera que yo quiero. Yo quise ser abogada, quise estudiar en la Central. Mi sueño cumplido, aunque tenga que trabajar de 7 a 5 de la tarde de empleada doméstica. Pero quise ir a estudiar la carrera que yo quiero. Entonces, hay que ver desde qué punto de vista estás bien o estás mal. Vamos a tomar el soñino porque me muero de andro. Ay, sí, yo también. Y sabes que, lástima, lástima que no se planificó con más anticipación esta entrevista. Porque si no, compartimos una misma afición, cocinar. A mí me encanta cocinar y sé que te encanta cocinar. Después de la campaña, cocinamos. La próxima cocinamos, sin lugar a dudas. Ahí vamos a hacer un programa que diga triunfadores a bordo. Ok. Los que ya triunfaron en las elecciones, vamos a ver. Tú haces papas con cuero, yo hago un... No, yo traigo cuy. Yo traigo cuy. No me hagas comer cuy. Pero le corto la cabeza antes de ahí. Ok. ¿O no te gusta la cabeza? Tampoco. A mí me gusta todo tipo de cabeza. Ah. O es el vestido de la Collantes o es el partido de Papo Montayo. Bueno, los dos van a dejar poder, ¿no? Pero de Papo Montayo, la de Collantes, pero si es poder, es poder. Muy bien, estamos en la Barca Azul. Hemos venido a tomar desayuno con Lourdes. Es temprano la mañana todavía. Lourdes ha pedido un encebollado. Como tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser un encebollado? Porque es lo que no hagan en la casa. Ah, bueno, está bien. Solo paso cuyando. Cuy, 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 cuy. Lourdes, tu forma de ser, tu temperamento, no es lo que te ha metido en problemas. Tuviste un incidente de una mujer que te agredió una cosa salvaje, espeluznante. ¿Por qué fue? ¿Por política, por la oposición al gobierno o fue por tu lengua? A ver, la lengua habla lo que el cerebro piensa. Así es que yo no tengo problemas del cerebro. A veces no. No, no, no. A veces la lengua va más rápido que el cerebro. No, no, no. En mi caso, yo digo lo que pienso. Así es que no tengo ningún problema con lo que yo pienso sobre el régimen. La agresión vino de gente tan deshonesta como es esta que no saben por dónde agarrar. Piensan que si eres corrupta mandan a la Contraloría, a las auditorías. A mí me han mandado como cinco auditorías, pero no han encontrado absolutamente nada. Me van a perseguir, le mandaron a la cárcel a mi hermano, saqué a mi hermano, le puse a estudiar. Ahora ya es abogado gracias al 30S. Si no, no hubiera sido abogado porque seguía siendo policía, no quería estudiar. Siempre lo pongo de manera positiva a todos los problemas. Pero como no sabían de qué agarrar, me mandaron a agredir. Y me mandaron a agredir de una forma tan, tan despota. Por ejemplo, de decir que un hombre venga, un hombre me fue gritando al final, quita marido. Pero ese hombre que se me presente, ese que me gritó de pronto, ¿quién era? Porque yo no le he quitado un hombre a ningún hombre, ni a ninguna mujer, peor a un hombre. Entonces, yo lo tomo como un hecho eminentemente político. No saben cómo calearme y no me van a calear. No han descubierto de qué se trató. En ese momento, el ministro Serrano dijo que va a poner todo su contingente para descubrir quién agredió. Vamos a los dos años y resulta que el contingente no aparece. Pero si fuera, por ejemplo, estos Facebook o estos Crudo Ecuador, ellos en dos horas ya identifican quién es, le mandan hasta Ramos de Flores. A mí me han robado mi casa en Salcedo, me mandaron a agredir, me llevaron todo el material de fiscalización y de todo de la casa en Quito. Ahí también vinieron los de inteligencia, los de la PJ, que decía, 15 días de investigación en mi propia casa. ¿Y quién llegó primera? ¿Y quién vio la puerta dañada? ¿Y qué hubo aquí? Sí, ha pasado un año. El 13 de diciembre me robaron la casa en Quito. Ni hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, lo que uno asume es como un hecho lastimosamente político, que para una política toca aceptar ese tipo de cosas. Lo otro es decir, bueno, esta cosa no va más, me retiro y me rindo. No, las mujeres no tenemos que rendirnos. Las mujeres hemos luchado mucho por estos espacios. Ahora que tenemos un espacio es difícil tanto ser madre, ser esposa, ser política. Y cuando uno es política, cuando uno es un personaje público, todos tus actos terminan siendo públicos. O sea, no hay actividad privada para una mujer como Lourdes Tibán. De manera que esa soy yo, tal como me ven, tal como me expreso, tal como vivo, esa es la que vendo hacia afuera. Has hablado de las mujeres y las mujeres mismas en la asamblea no se ponen de acuerdo en temas tan importantes para las mujeres. Como por ejemplo, el aborto. Hay discrepancias entre las mismas asambleístas de Alianza País. ¿Cuál es la posición tuya? Porque he leído, de acuerdo a tu biografía, que eres una mujer profundamente cristiana, eres católica, le has escrito cartas al Papa. En fin, ¿cuál es tu posición con respecto al aborto? A ver, yo creo que son temas que a muchas legisladoras les ha costado hasta la suspensión de los sueldos, la suspensión de su participación en la asamblea. Pero creo que las personas tienen que ser libres, no solamente hablamos de libertad de expresión, hablar de libertad de derecho a la resistencia, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de opinión y libertad en su cuerpo. Si alguien se siente bien, autodefiniéndose como un personaje, ¿cómo lo llaman ahora? ¿LGTBs? Sí, GLBTI. GLBTI. Ya, pues déjenlo que viva la vida así, porque nosotros creemos que no somos nadie para decir, esta forma de vida es buena, esta es mala. Por lo tanto, yo lo tomo como una de las libertades y vivan su vida como se sientan bien. A mí déjenme vivir así, como yo vivo. Pero si tocara votar en la asamblea por el aborto en casos de violación, ¿cómo votarías? Que la persona lo decida. Y sin incidencia de nadie, que esa persona lo decida, porque puede ser un fruto de una violación que puede ser una bendición de Dios. Como puede ser ese fruto de la violación una maldición para la vida de la persona. Pero es la persona la que tiene que decidir. Es la persona la que tiene que decir, ok, esto me pasó, yo decido. Nadie más puede decidir el cuerpo de una persona. Así es que yo le dejo en libertad que la persona con conciencia propia decida qué camino seguir. Ok, vamos a hablar algo de política. ¿Cómo ves? Por favor, adelante, aquí tienes limoncito. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. ¿Cómo ves la candidatura de Paco Moncayo? Empezó con gran expectativa. Con mucha expectativa salía otra opción. Había las opciones ya conocidas del gobierno, la opción de Guillermo Lazo, la opción de Cintia Viteri. Y como que faltaba una otra opción. Y apareció la candidatura de Paco Moncayo. Pero según las encuestas, aparentemente no termina. Bueno, ya empezó la campaña. ¿Está creciendo? ¿Tiene posibilidades reales? A ver, yo veo la candidatura de Paco Moncayo como una alternativa a todos los candidatos. Porque cuando nosotros lanzamos en el mes de enero la candidatura de Paco, nosotros empezamos con el 1%. Y llegar al arranque de campaña con un 14%. A mí me parece lógico que haya ido subiendo de peldaño en peldaño. Ahora que hemos empezado la campaña, estoy segurísima que nos ubicaremos no solamente en el segundo lugar. Nos ubicaremos en el primer lugar al final de la campaña electoral. Estaremos en el primer lugar y lo que queremos saber es con quién vamos a competir en segunda vuelta. Así, así, así de segura. Es que yo sé cómo está creciendo la aceptación a Paco porque estoy recorriendo el país con Paco. Yo había dicho claramente a Paco. Voy a deponer la candidatura por pedido del movimiento Pachacuti para apoyar a Paco Moncayo. Pero voy a trabajar en la campaña junto a Paco porque este es un proyecto político. Este no es de... no estoy detrás de una persona. Estoy detrás de un proyecto político de los sectores sociales, de los estudiantes, de los trabajadores. ¿Y por qué Nuria Estibán entonces no fue candidata a asambleísta nacional y termina siendo candidata a parlamentaria? Porque yo no puedo ir tres veces a una asamblea nacional. Yo ya tengo dos periodos. La constitución solo permite dos periodos. Y ahí la gente feliz, la gente en las calles me dice, la legisladora que debe reelegirse es Lourdes Estibán, pero ahora tienen la posibilidad de ponerme en el Parlamento Andino, que es otro espacio que está totalmente desconocido. La gente no sabe qué se hace en el Parlamento Andino. ¿Para qué sirve el Parlamento Andino? Exacto. A ver, entonces... Yo no lo sé. ¿Para qué sirve? Lo sé muy someramente. Cuando nace el Parlamento Andino, nace para recrear posibilidades ciertas de hacer el tema de comercio a nivel andino, por ejemplo. El tema de producción, comercio, que nosotros no estemos tapando ni abriendo tanto las fronteras sin un acuerdo previo. Primero debíamos hacer acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales con los cinco países y no brincar de aquí a Europa o de aquí a Estados Unidos. La idea era venderse como grupo, como región, ante los poderosos del país. Pero el hecho de que Colombia, Perú y ahora Ecuador se lanzan al escenario por lados distintos, como que termina debilitando esa posibilidad de que se venda como región. Una cosa sería vendernos como 16 millones de ecuatorianos. Otra cosa es decir, somos 120 millones de ciudadanos en la región y frente a ello queremos crear condiciones para el comercio. Eso no se ha hecho, pero hay que entrar a evaluar. ¿Sabe qué? Estaba revisando en el internet. Incluso la corrupción se ha transversalizado fuera de las fronteras y hasta encontramos corrupción ya en el Parlamento Andino. Bueno, ahí tengo algunas glosas a los parlamentarios que ahora están en funciones. Vamos a entrar con la experiencia que tengo de fiscalización, legislación de dos periodos en la Asamblea. Creo que por primera vez el Parlamento Andino será visibilizado como Ecuador y tendrán una representante ahí. El sector indígena no está dividido, porque hay indígenas trabajando por la candidatura de Moreno, hay indígenas importantes trabajando por la candidatura de Lazo y también por la candidatura de Paco Moncayo. No están muy divididos como para decir los indígenas están o estamos con tal persona. En democracia los mestizos están trabajando por Lenin, por Paco, por Lazo, por Dalo, por Cinthia, etc., etc., hasta por mi compadre. ¿Quién es tu compadre? Ya investiguen, ya están en este programa. Pero decir que los indígenas tienen que estar en un solo partido político no es lógico, en honor a la democracia, en honor a la diversidad de pensamiento. No solamente tenemos diversidad cultural, tenemos una diversidad de pensamiento. Así es que muchos que están modulados... Perfectamente bien respondido. Claro. Si no, no debería haber tantos partidos de los compañeros mestizos, pues, ¿no? Claro. Unito nomás debería haber. No sé quién, pero debería haber unito. Finalmente, Lourdes, ley de comunicación. Es un tema que yo se lo pregunto a todos los candidatos asambleístas o a presidentes o a vicepresidentes. Porque en muchos se habla de la libertad de expresión, de que no hay libertad de expresión. Pero tú y yo estamos aquí hablando y de aquí no se cortará nada, a menos que sea una cuestión de producción, nada del contenido. He podido entrevistar a todos, nadie me ha impedido hacerlo, pero aún así, aún así, y lo digo como periodista de 35 años, aún así, tengo temor a algo que antes nunca en mi vida había tenido. ¿Ok? Y eso es debido a esa fastidiosa, por no ponerle otro calificativo, ley de comunicación. Que tiene cosas buenas, pero tiene cosas pésimas. ¿Qué harías tú con esa ley? ¿O qué le has dicho a Paco? ¿Qué opinión le has dado a Paco al respecto? Le estoy diciendo a mis legisladores que van a llegar a ser legisladores, Humberto Cholango, Silvia Buendía, algunos que están en el ámbito nacional. Lo primero que tienen que hacer en la ley de comunicación es eliminar la superintendencia de comunicación. Por ahí tenemos que empezar. Eliminado esa parte que nunca fue debatido. Mira que esa parte lo metieron al día de la votación. Eso no estaba en la ley. Yo trabajé con algunos ex compañeros legisladores de oposición el tema de la ley. Pero ese tema no tratamos. Al momento de votar, alguien levantó y dijo, Incorpórese tal cosa y con tremendas atribuciones de control, persecución y sanción y multas y todo lo que venga. Entonces, esa superintendencia tiene que ser eliminada. Esa no debe existir en la ley. Eliminado eso y revisado otros artículos que limitan la libertad de expresión, la ley en el tema de contenidos de interculturalidad, plurinacionalidad, ¿qué más dice? Derechos de minorías. Sí, chévere. Pero todo eso... Rectificación, réplica, todo está muy bien. Todo, réplica, rectificación. Además, si alguien me ofende, yo no tengo por qué seguir un juicio. Tengo que ir y hacer la réplica. El problema es cuando los medios no te dan la réplica. Te posesiona una... Lo que pasa con los medios públicos. Los medios públicos dicen hasta de lo que va a pasar después de 20, 30 años. Cuando uno pide réplica, no te dan. Entonces, para mí, eliminado la parte fea de la ley de comunicación, que es la superintendencia, no es que estoy diciendo feo a Carlos Ochoa, no. La parte fea de la ley de comunicación... Me parece guapo, Carlos Ochoa. Guapísimo, como el que sabemos. Yo nunca he visto guapo, pero así dicen que es guapo. Hay que mejorar la ley de comunicación eliminando todo artículo que tenga que ver con persecución y control de medios. Porque no solamente tú te sientes como cohibido de hablar ciertas cosas. Mira, yo voy a las radios. Estuve en Inbabura y sale un señor a decir en una radio, doctora Tibán, bienvenida. Pero, por Dios, le pido de favor, usted hable dos horas en la radio. Pero no me tope nada, absolutamente nada del gobierno, porque mi medio va a ser cerrado. Voy a La Tacunga, una radio amiguísima, que les quiero mucho. Viene el gerente y dice, doña Lourdes, por favor, sabe que tengo un escrito. Que si comienza el candidato o cualquier persona a hablar del régimen y sobre todo los temas de corrupción, córteles. Si no corta, usted será sancionado solidariamente. Entonces, uno queda viendo al gerente y digo, ¿qué hago entonces aquí? ¿Hablo o no hablo? Porque yo soy política. A mí me van a preguntar el tema Odebrecht, el tema corrupción, el tema contratos con el Estado, con los chinos. El tema Schuar, por ejemplo, en una radio me dijeron que no se refiera a la problemática de los hermanos Schuar. Le digo, pero si es noticia nacional. Sí, señor Ativan, pero por favor, hagamos una pausa para en estos tres mesitos no hablar del tema Schuar. Hasta el tema Schuar no se puede hablar en las radios. ¿Por qué? Porque tiene miedo el gobierno que se sepa qué es lo que está pasando. El tema Schuar creo que ha sido noticia de estas navidades, de estos años nuevos, y va a seguir de largo por la persecución a sus dirigentes, por el problema territorial, el tema del extractivismo y la consulta previa. Todo lo que el gobierno dice. El capital está por debajo del ser humano. Mentira. En el caso Schuar, el capital está por encima del ser humano y no le importa lo que pase al ser humano y vamos a buscar plata en ese sector. Lourdes, te quiero agradecer muchísimo. Lamentablemente se nos quedan un montón de temas, pero ya sabes, tenemos para después de las elecciones, ya con calma, otro programa y te invito a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. ¿Qué quieres comer? Yo traigo algo de la sierra. Lo que sé, yo como todo. Cuy no como. Cuy no como. Pero voy a cortar la cabeza. No es porque tengo mal sabor. Lo he probado. Me gusta, tiene buen sabor, pero no es algo que me provoca realmente comer. Pero si quieres traigo el borrego, ¿ya? Maravilloso. Maravilloso. Ahora que el borrego está en auge, te traigo un borrego y lo hacemos del borrego asado. Pero hay bastantes para matar. Que no pasan de 100. ¿No pasan de 100? No. Ok. Lourdes, gracias y te deseo la mejor de las suertes. Gracias a ustedes. Ha concluido la entrevista con Lourdes Tibán. No sé cómo le irá en las elecciones. Va a ser un poco complicado encontrar su nombre o su candidatura en la papeleta porque corre para parlamentaria andina y depende mucho del arrastre del candidato presidencial. Pero en todo caso, Lourdes Tibán es una persona con la que no siempre he estado de acuerdo. Pero sin lugar a dudas, ella le hace bien a la política ecuatoriana. su chispa, su brillantez, su inteligencia, su capacidad analítica y su experiencia sirven para que el Ecuador debata. Ella pone puntos sobre las ides, pone temas de discusión, sabe expresarse y tiene conocimiento de causa. Su presencia es buena para la política ecuatoriana. Ojalá siga por muchos años más. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo y así no puedo. La verdad es que no puedo y así no puedo. De ando cerro voy para Macanay, Llevo a Puerto voy para Mayarí. La verdad es que no puedo y así no puedo y así no puedo.